El Consejo de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, encabezado por Jorge Tafich, visitó a los comerciantes distinguidos del año que recibirán la presea Canaco 2017 y entre ellos a Luis Arispe Jiménez, presidente del Grupo Arca. Designarte con la medalla de honor Canaco, una distinción, el máximo galardón que otorga la Cámara de Comercio a personas importantes en la comunidad como tú, que durante su trayectoria han demostrado su profesionalismo, han contribuido al desarrollo de la sociedad, de la comunidad, en el ámbito empresarial y en el ámbito personal. Y pues nos da mucho gusto hacerlo oficial esta mañana y hacerte la cordial invitación para que recibas esa medalla de honor en la ceremonia de gala que tendremos el viernes 27 de octubre a las 21 horas. No nos sentimos, vamos, que nos la merecemos, digo, nos falta mucho por hacer junto con ustedes y con las personas que nos ha tocado ahí trabajar. Primero, pues también le damos gracias a Dios que nos haya permitido dar la vida hasta ahorita y además habernos puesto donde estamos y darnos ahí un poco de talentos en cuanto a la parte de cómo organizarnos, en cuanto a tratar de hacer el bien común. También visitaron al comerciante Rogelio Aguirre y al licenciado Juan Antonio Aguirre, propietario de Hacienda Los Compadres. Con la cámara de Marco Gamis para RSG, informó Eduardo Sarabia.